Gran Palladium Vallarta se encuentra en Bahía de Banderas, una de las bahías más hermosas del mundo. Ubicado en el corazón de Riviera Nayarit y cerca de Puerto Vallarta. Gran Palladium Vallarta es un recinto perfecto para disfrutar de su entorno natural. Todo en Palladium es una grata experiencia. La diversidad de habitaciones, la variedad de restaurantes, sus múltiples actividades para toda la familia, los espectáculos nocturnos. Pero sobre todo, la amabilidad del personal. Hacemos realidad todos tus sueños y los convertimos en recuerdos imborrables. Vive la experiencia Gran Palladium. Estamos seguros que volverás.